¡Globo arriba! ¡Globo arriba! ¡Ven! Mira, tienes que observarlo siempre. Siempre observa el globo. ¿Estás lista? 1, 2, 3. ¡Globo arriba! ¡Eso! Dale, dale, dale. ¡Eso! ¡Globo arriba! ¡Vas tú! ¡Vas tú! De lejos. ¿Yo me pongo lejos? ¿Hasta acá? Sí. ¡Listo! Estrellita. ¡Globo arriba! ¡Globo arriba! ¡Globo arriba! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso! Ahí va. ¡Eso! Ahí va. ¡Eso! 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 ¡Fíjale! ¡Eso! ¡Voy yo! ¡Vas tú! ¡Vas tú! ¡Vas tú! ¡Vas tú! ¡Eso es falta! ¡Eso es falta! ¡No se vale, acarreo! ¡No se vale! ¡Más lejos! ¡Más lejos! ¡Sí! ¿Hasta aquí? ¡No! ¡Más lejos! ¡Más! ¡Sí! ¡Pero entonces ya voy a estar en la calle! ¡Estoy lista!